Juanillo, ¿qué pasa, hijo? Siete tú los niños como se están portando hoy. Ese se cae del árbol. Ese se cae del árbol, Juanillo. Ay, no me he hecho cuenta. ¿Ha visto tú, Antonio, que está cabreado desde allí? Cabreado desde allí está, Antonio. Me abre hasta la boca. ¿Y el otro? ¿El otro, Jaime? Jaime está todo el día en el agua. Este tiene un complejo de tarzán tremendo. ¿Tú qué pasa? ¿Qué pasa de mí, no? ¿Qué está pasando a todo el mundo de mí hoy? Oye, Manu, ¿qué pasa tú hablando con el mono? Con esta guapísima. Encantada, ¿eh? Que hemos quedado aquí. ¿Has visto? Tú de San Lucas de Barrameda. Sí, y tú de Chipiona, ¿no? Y de Chipiona de la vida viviendo en Chipiona. Ah, ¿y esto qué? ¿Qué te ha gustado? ¿Que son vecinos tuyos? No, me has dicho tú que quedábamos aquí. Aquí vive tú, ¿no? No, yo vivo, pero no en este sitio, ¿eh? Vivo en un pueblecito, no, no. Con los monos no, pero me gusta lo mío. Es un pueblecito muy cerca. Vamos a decir que a tres cuartos de hora de aquí, sí. ¿Y ahora mismo estamos en...? Aquí estamos en Kingstein. Aquí estamos cerca de Alemania y de Suiza, ¿sabes? Es por eso que la lengua de aquí oficial es francés, pero habla mucho el alemán. ¿Llevas aquí cuánto tiempo? Yo llevo en Francia 58 años. Y 50 años en Alsacia. Pero te vendrías muy joven, ¿no? Con tres añitos. ¿Con tres? Con tres años. Pero tú sabes que después de 50 y tantos años tienes el acento de allí. Hombre, claro, con mis padres, ya sabes, ellos son un sanluqueño puro y hemos estado hablando toda la vida en el sanluqueño, porque vamos, es el andaluz puro. Tú sabes que los andaluces, nosotros tenemos otro acento. Es el que más grande. Hablo sanluqueño. Yo hablo sanluqueño. Bueno, es más que andaluz, es sanluqueño. Tú lo sabes bien. Yo no me meto en guerra. No, ni yo tampoco. Yo no me meto en guerra. ¿Te has casado con un gallego? Digo, que lo conocías aquí en Alsacia. Y desde entonces pues estamos casados. Pero te veo bien, ¿no? Nosotros estamos muy bien. Hemos hecho casa aquí, hemos tenido los hijos y ahora ya somos abuelos y así seguimos la vida. Qué alegría, ya. Ah, por el momento estamos todos muy bien. Una monedilla de vida. Pues hasta ahora sí. ¿Y qué hacemos ahora? Pues mira, vámonos para allá que Manolo va a llegar por allí, mi marido. ¿Vale? ¿Tu marido viene? Va a venir. Sí, me ha dicho que iba a venir para darme una manita porque yo conozco muchas cosas de aquí pero él conoce más todavía. A darme una manita. ¿Así no se dice? No, una gachi que lleva aquí 58 años que se vino con 3 años que me diga que tú eres más la que quiera allí. ¿Una manita? No, yo soy más... Bueno, es decir, lo mío siempre se me queda, ¿eh? Lo de San Lucas. Olé tú, olé tú. ¿Vamos a conocer Manolo? Venga, vamos a conocer Manolo que está allí esperando. ¿Este hombre es Manolo? Sí, ese es Manolo. Manolo, encantado. Bien grande, ¿eh? Bien grande, ¿eh? Muy mono, ¿eh? Muy mono, muy mono. Porque a él le gusta la historia. Ah, no, no mucho. Sí, le gusta la historia de Alsacia y conoce mucho más cosas que yo. Bueno, la primera pregunta. Yo estoy viendo aquí un sitio precioso y un castillo ahí. Manolo, comodín, ¿por qué? Simplemente porque la Alsacia siempre fue un punto muy difícil. Querían los alemanes, la querían y los franceses la querían. Como querían venir a coger la Alsacia, los franceses han construido en el siglo XII todos estos castillos. Preciosos, ¿eh? Preciosos. Y después, cuando eso se terminó, en el 1600 fueron abandonados. Entonces, él va a estar con nosotros. Se va a ir con mi amigo Juan, que es el cámara detrás. Y cuando nos haga falta una cosita, le sirvamos. ¡Manolo! Le sirvamos. ¡Tocayo, vente para acá! ¿Vale? Galleguito, yo le digo, gallego, ven para acá. Pero tú con Juan, ¿tortiendo? Sí, sí, yo lo veo. Pues no te vas, ¿no? Por si se cae. No, 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 tú con Juan. ¿También es que te doy a leer? Ah, te lo ha dicho que tú. Así está entendido. Yo, Juan, adiós, marco. Oye, me gusta, es precioso. Me gusta la historia de eso. Y la vista, ¿verdad? La vista. Y cuando tú estás arriba, al contrario, ve lo demás. Es que esto parece un cuento de hadas. Sí, es verdad que sí. Y tú eres hoy mi princesa. ¡Oh, qué bien! Vámonos. 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 Y esto es un monte lleno de monos. Para que tú veas, dicen que esto lo trajeron en 1969. Fue la primera vez que empezaron a traerse los monos para acá. ¿Pero de dónde? Vienen de Marruecos. Y son los macacos de Barbadie. ¿Siempre son machos los que llevan a los bebés? Sí, los machos llevan siempre a los bebés. Mira, tú ves cómo lleva el otro, pequeñito, así. Los llevan porque ellos, para protegerse, vamos a decir, y para comunicar con los otros monos, para que no se peleen, siempre se lleva un bebé con ellos. Y así no hay pelea. Los otros los respetan porque tienen un bebé con ellos. Y para que también las hembras vengan para ellos. ¿El qué? Ah, porque venga el bebé y dice, ¡ay, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, qué mono es, hijo! ¡Qué buen padre! Por eso. Y se viene un poquito como los humanos. Tú sabes un poco como nosotros los humanos. Con el bebé. ¡Qué gracioso! ¡Qué niño más bonito! ¿Puedo hacer lo mismo? Es que se parecen a nosotros. Sí, parece mucho. ¿Y cuánto mono puede tener una hembra al año? Dicen uno al año. Es raro, raro que tengan dos al año. Y las hembras se llevan cinco meses y medio, más o menos, embarazadas, hasta que tenga el bebé. Manolo dice que lo has dicho tú perfectamente. Bueno, yo creo que sí. Lo has dicho tú perfectamente. ¿Sabes de mono? Vamos. Es muy mono. Va para el soberero tú a trabajar. No te rías más de mí, si no lo tengo más no. No, no, no. Me ha encantado lo que sabes tú de mono. Nosotros estamos haciendo turismo ocho días. Ustedes son de España también, ¿no? Somos Extremadura, bajo concretamente. Ah, bueno, usted ve Canal Sur también, ¿no? Allí se ve Canal Sur. Por supuesto. Estupendamente. Nosotros somos los de Andaluces por el mundo. Sí, pero además de eso es que yo os veo en este programa, porque me gusta mucho porque es muy... Habla del mundo, claro. Habla del mundo, ¿no? Somos la tercera edad y estamos haciendo turismo. Y nos encanta esta ciudad. Estamos alucinadas. Porque cómo está todo de cuidado, de bien. Las flores. Ella mira la cámara, ella mira la cámara como la pregle. Ahí está. La pregle de Extremadura. Yo tengo hambre ya, ¿eh? Yo también, ¿eh? Mira, es que hay una buena terraza. Vamos a sentarnos ahí. Este sitio es precioso, ¿eh? Vamos a decirle a Manolo. Manolo, siéntate con nosotros, ¿no? Si este es de buen comer, ¿no? Sí, aquí se come bien. Es especialidad aquí. No, digo que es de buen comer, Manolo. Ah, a Manolo sí le encanta. Bueno, siéntate, hombre. Ya te estás ayudándonos. Está echándonos una manita, como tú dices. Una manita. Lourdes, ¿tú a qué te has dedicado aquí? Yo cuando llegué aquí, pues bueno, estudié, pero de oficina. De oficina. Administrativa. Administrativa. Y nunca encontré trabajo porque había mucha. Y entonces fui a trabajar en una fábrica de tela. Y haciendo horita cuando los niños van al colegio, iba a hacer horita en casa de la gente. Limpiar. Ya cuando los niños se fueron mayores, encontré ese trabajo en Suiza y hace ya 19 años que estoy trabajando allí. ¿Tú trabajas en Suiza haciendo qué? Yo voy a limpiar en casa de los particulares. ¿Cuántos días? Yo hago dos días por semana, los lunes y los martes. Hago cinco horas, los lunes y cinco horas los martes. ¿Te vas a Suiza? Y me gano un sueldo, que el sueldo suizo lo que pasa es que pagan muy bien. Y pagan, yo lo que gano trabajando dos veces por semana, hago igual como uno que trabaja casi un mes en Francia. ¿Te saca los 1.500 euros por los dos días? Yo me gano 1.100 euros, me gano yo trabajando dos días por semana en Suiza. ¿Dos mañanas? Dos mañanas. Y a medio día viene a casa. ¿Y a cuánto está Suiza de tu casa? Vamos a decirlo más lejos. Donde yo voy a limpiar son un cuarto de hora. Mucha gente va a trabajar, tú ves, por el oficio de Manolo, si él fuera ido a trabajar en Suiza, se ganan unos 5.000, 6.000 euros al cambio, al mes. Es más o menos lo que se gana. ¿A qué te dedicas, Manolo? Yo a la inyección plástica. ¿Inyección plástica? Mira, ya vienen aquí los platos. Mira, una guisogel. Merci. ¿Tú qué te has pedido, hija? Una especialidad también de aquí. Esto es una crema que tiene por dentro, tocindillo, sin arrumado. ¿Y esto qué me has pedido? Eso es becaofa. Está calentito, ¿no? ¿Y qué es lo que es? Becaofa. Becaofa. Son tres carnes, hay tres clases de carne, con patatas y se las meten en el horno. Es como un estofado, con patatas. ¿Tus padres por qué se vinieron aquí? Porque mi padre ya tenía los tres hijos cuando estábamos yo en San Lucas y no tenía mucho trabajo. Él trabajaba la jornada, como se dice, ¿no? Un día aquí, otro día allí. Y entonces estaban buscando emigrantes para ir a Francia para poder trabajar en las fábricas. Y entonces mi padre dijo, bueno, yo voy a tentar. ¿Les costó? Era muy duro para ellos. Era muy difícil para mi padre de venirse para acá. ¿Sí? Y abandonar la familia y eso, porque mi padre era muy familiar. ¿Te la contaba? Sí. Pero la ilusión de ellos era siempre de irse para España. ¿Y nunca pudieron? Nunca pudieron. Ya empezamos ya nosotros a tener los estudios, como te dije, y después a encontrar trabajo. Ya después nos echamos novios y ya la vida después se hizo allí. Y ellos ya no se querían ir tampoco y dejar a los hijos y los nietos. Echaban de menos aquello, pero aquí tenían la casa. Un montón. La familia, los hijos y los nietos que eran los municipales. Sí. ¿Os pasa algo parecido a ustedes? Una cosa, sí. Nosotros siempre hemos dicho, un día nos iremos para España, nos iremos para España. Pero ya después los hijos, tú sabes, ya hicimos caza. Ya con eso ya nos atrancaron más de decir, nos quedamos aquí en Francia. Fíjate tú, las flores. Aquí los araños es típico también. Son guandaluos. Bueno, pero también aquí en Azazia tienen mucho y muchas clases. Porque esta es una clase, pero la tienen de todos los colores. Y eso los arzacianos aquí lo ponen para alegrar mucho las calles. Y en los pueblos muchas veces, cuando tú entras, te vienen las flores para ti. De lo que hay, un montón. ¡Una flor! ¡Te colabas! ¡Te va un golpe! ¡Llévame! No, pero sí es verdad. ¿Y esta es muy característica? Esta casa. Esta sí, porque antiguamente los colores eran porque la gente, como no sabían ni les escribí, pues ellos se fijaban en los colores de las casas, para saber si es una panadería, que es amarillo, era en aquel tiempo. Azul marino era de costura, en color crema era de cosas de construcciones. Y también en la religión. Los católicos tenían las casas, la gente que eran católica, ¿no? Tenían casas de color azul, azul marino. Y los protestantes lo tenían en rojo. ¿Estos pueblos son muy visitados? Un montón. En verano aquí no se puede ni andar por las calles de la gente que hay. Y aquí la capital del Torrín era donde vivía Bartoldi. Bartoldi fue el que hizo la estatua de la libertad que fue regalada a América. Y ahora, para los 100 años de su muerte, le hicieron a él, para recordarlo, ¿no?, esta estatua que la pusieron aquí y tiene 12 metros de alto. Esto fue un regalo que le hicieron para conmemorar lo que hizo ese hombre que nació, que es nativo de Azkí de Colmán. ¿De este pueblecito? De este pueblo, es un pueblo muy grande. De que Manolo Polo Vichargo no lo tiene claro. ¿Qué pasa, Manolo? ¿Qué? A ver, no le gusta. Le va a dar más explicaciones. La estatua es muy imposante, muy grande. Y para sostenerla no había manera de sostenerla sola. Y Bartoldi llamó a Eiffel. ¿El de la Torre Eiffel? El de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel lo llamó y ha hecho la estructura interior, la ha hecho Eiffel. Y ellos solo vistieron alrededor la estatua. ¿No sabe cuántos años hicieron para...? ¿Llevó? ¿Llevó el Bartoldi para hacer la estatua de la libertad? ¿Cuánto? 16 años. 16 años porque han muchos años, casi 10 años, fueron pruebas de acero para que no se oxidara porque como iba a ser un clima salino, tuvieron que hacer varios aceros para soportar ese clima, esa humedad, eso fue lo que llevó más tiempo a hacer. Muy bueno, ¿no? Es muy interesante. Contento, ¿no? De nada. Lo hemos visto ahí un rato levantando la mano para los dos. Pobrecito, diciendo que no, pero sí. ¿A que sí, no? Hombre, perfecto entre los dos, tío. Vamos, bordao. Vamos a ver Colmar, ¿no? Vamos a ver Colmar. Venga, vámonos. Vamos a ver lo bonito de Colmar. Esto le llaman la pequeña Venecia. ¿Esto es Colmar? Esto es Colmar. Esto es el centro de la ciudad. ¿Pasear por aquí? Es maravilloso. Es un cuento de hadas, ¿eh? Sí, sí. Esto es muy... Tú ves las casitas como en todos los sitios de aquí de Alsacia. Y fíjate tú que se parece esto a Venecia. Sí, por eso le llaman así, la pequeña Venecia. ¿Le dicen la pequeña Venecia? Sí, porque antiguamente cuando los paisanos y la gente que vendían cosas aquí, como no tenían dinero para coches y todo eso, y además no había tampoco tantas carreteras, viajaban mucho los barquillos. Entonces estas barquitas los cargaban de las mercancías y de lo que ellos recortaban y cogían de los campos y los llevaban a un mercadillo. En verano es muy bonito porque todo esto está lleno de flores, hay mucha gente que viene por aquí para ver y ver todo el pueblecito bonito, pero en invierno es aún más bonito porque aquí en las navidades te preparan todo esto con muchas luces, muchos adornos de navidad y te ponen unos kioscos para vender también cosas que hacen ellos mismos como aquí, en este pueblo, como en todos los pueblos que hay alrededor de aquí en Alsacia. ¿Y estos candaditos? Algunos ponen aquí promesas de amores y cosas así, dicen que le dan fuertes y comprar el candado, poner los nombres de ellos, lo ponen aquí y para ellos es como si fuera una cosa muy importante de los enamorados. ¿Y tú eso no lo has hecho? Yo no, yo estoy enamorada de ella hace muchos años, ya está bien, ¿no? Cerca de 40 años, ¿qué quiere más? El candado tiene sábado, el candado tiene bebé. Bueno, hace años ya. Muchos años. No, ya, sí, sí, es verdad. ¿Tú estás enamorada de Manolo? Yo sí. ¿Y de dónde conociste? En una discoteca, en 1980. ¿Qué música sonaba? ¡Joder! Me acuerdo muy bien, una, pero si te lo digo era romántico, pero una música francesa. ¿Y se llamaba, qué? ¿Cómo era Manolo? Ni me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la canción que tú conociste a tu mujer? Era Julio Iglesias y Jen Manson y la canción se llamaba C'est ma vie. ¿Qué eso es la traducción? Es mi vida. Es mi vida. Ella es tu vida. Claro, desde hace 42 años. Yo lo siento cuando lo dices. ¿Has visto qué bien con qué gana lo dices? Lo he oído. Este tiene que ser de apretones gordos, ¿no? Es bueno. C'est ma vie, avec ses joies et ses peines, que le pareil a la tienne, on n'y peut rien. C'est la vie. Ah, bien, voilà, les toutes belles. Bonjour, Carmen. Manuel. Manuel, Carmen. Carmen, tu amiga, ¿no? Sí. Carmen, bonjour. Qué guapa, ¿no? ¿De qué va a vestir? Coutando te va, tout belle. Salut, Carmen. Bonjour. ¿De qué va a vestir? De Alsaciana, es típico Alsaciano. Es típico Alsaciano de aquí. Este. Sí, es la vie oficial Alsaciana. Tu t'as feito. Significación. ¿Qué le significa? Rouge católico. Rojo católico. Católico. El nudo es que la de este lado es que está cazada y del otro lado es soltera. Madre mía. Qué complicado, ¿no? ¿Y qué más? ¿Y el gorro? ¿Y el chapeau? Se hace la cuave. ¿Y esta que es la viuda? La cuave típica Alsaciana. Es el peinado típico Alsaciano. Ah, el típico Alsaciano. El gorro, vamos a decir. Típico de aquí. Es como la peineta en Andalucía, cuando la mujer se llama la peineta con la... Sí. Eso es el... Oui. Uy. Bueno, ¿vamos a entrar? Fantástique. Hola, hola. Hola, hola. ¿No? Sí. Lo que sé, yo no sé por qué. Esto es la cama, ¿no? Sí, esto es la cama. Mira, eso es el gas de lo que hay adentro que sale. Y tiene esa forma porque tiene que salir y no tiene que volver. Entonces ellos le pusieron esa forma. Es decir, que el aire que salga de ahí entra, que no entra. Y por eso es esa forma. Por eso tiene esa forma. Yo eso no lo había visto en mi vida. Pues mira, va aprendiendo. Y cada tonelada de estas hace... Esta me parece son 4.000 y esas grandes son 5.000. ¿Cuánto tiempo tarda en que ya salga como vino? Un mes y medio hasta que termine de fermentar, pero ellos lo dejan que se repose hasta el año que viene. ¿Es un vino blanco? Ah, sí. Tiene 6 blancos y uno negro que se llama el pino... Pino noir. ¿Negro? Sí, pino noir. Ese es un kuguluf que se llama kuguluf aquí. Es una especialidad aquí de Alsacia. Pues esto me lo llevo al hotel. Claro. ¿Por qué no? Esto me lo llevo al hotel. Yo a mí al hotel. Para mí, para mí, por la Alsacia. Por Zaluca. Y por Galicia. En mi base menos. ¿Me ha visto? Si no lo dice, reviente.